suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente del partido fuerza del pueblo leonard fernández sostuvo un encuentro con los coordinadores de redes sociales de las diferentes demarcaciones donde la entidad política tiene presencia el encuentro que se llevó a cabo en la casa del pueblo johnny ventura fue organizado por la dirección de redes sociales de esa organización política en la reunión participaron los encargados provinciales y varios coordinadores del exterior se unieron de manera virtual durante la reunión fernández abordó los retos y desafíos que enfrenta la organización opositora los cuales serán discutidos en el marco del congreso que realiza la entidad con el objetivo de fortalecer las estructuras de comunicación asimismo invitó a todos los responsables de las redes sociales a integrarse de manera activa las diferentes mesas temáticas del congreso ordinario gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias